Bienvenidos a un nuevo episodio de LightSAP. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que muchos de nosotros estamos enfrentando en nuestro día a día. La divulgación emocional. ¿Te ha pasado alguna vez que estás completamente enfocada o enfocado en tu tarea y de repente tus emociones empiezan a distraerte? O tal vez te molesta algo o te preocupa algo y sin darte cuenta terminas rumiando en ese pensamiento por horas. A todos nos pasa. La buena noticia es que hoy podemos aprender a controlar esas divulgaciones emocionales y de esto vamos a hablar hoy. Vamos a explorar algunas estrategias que pueden ayudarte a mantenerte más presente, enfocado y sobre todo con tu mayor control sobre tus emociones. Bienvenidos a LightSAP. Entonces, empecemos por lo primero. Lo más importante es ser consciente de tus emociones. Y es que tomar conciencia de tus emociones es reconocer que estás divagando emocionalmente. Es importante no juzgarte, simplemente darte cuenta de que esta emoción está tomando control. Entonces, cuando estamos tan preocupados que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos divagando emocionalmente, el primer paso es simplemente darte cuenta de lo que sientes. No se trata de juzgar tus emociones, sino de reconocerlas. Por ejemplo, si te notas ansioso por alguna cuestión, es importante que te preguntes por qué te estás sintiendo así. Una técnica muy efectiva para esto es la atención plena o el mindfulness, algo de lo que seguramente habréis escuchado hablar, chicos y chicas. Se trata de mantenerte presente en el momento, en un lugar, en lugar de quedarte atrapado en el pensamiento del pasado o preocupaciones sobre el futuro. Puedes empezar con algo simple, como prestar atención a tu respiración durante unos minutos y enfócate en los sonidos de a tu alrededor. Estos pequeños ejercicios te anclan en el presente y te sacan de esa espiral de la divagación emocional. En el siguiente puesto tenemos identificar los desencadenantes. Es que se trata de identificar qué situaciones, personas o pensamientos provocan tu divagación emocional. Esto te ayudará a estar preparado para manejar mejor las emociones que surjan. Es que es importante entenderlo. El aspecto de la divagación, pero identificar los desencadenantes, aún no es más. Ya que si puedes identificar esos momentos, vas a estar mucho más preparado para enfrentarlos. Se trata de no evitar que te sientas incómodo, pero al contrario, sino de estar más consciente de tus reacciones, de cómo reacciones a ellos. Cuando hablamos de reacciones, por ejemplo, podemos encontrar esta estrategia que es la de cuestionar tus pensamientos. A veces nuestras emociones vienen de interpretaciones que hacemos automáticamente y muchos están en estas interpretaciones realmente que no son del todo realistas. Por ejemplo, a lo mejor tienes un mal día en el trabajo y piensas que es un desastre, pero realmente no es un desastre, simplemente ha sido un contratiempo. Pero hacia tu perfección lo ves simplemente como un desastre. Por eso es muy importante que cuides tus pensamientos y que seas gentil contigo mismo. Que entiendas que lo que piensas se convierte en realidad y esto te afecta a la manera de actuar y de ver las cosas. Otra técnica que podrías utilizar sería la de hacer ejercicio físico. Y es que aunque tú no lo querías hacer ejercicio físico es muy importante, ya que no tienes el porqué correr un maratón o una yoga. Pero lo cierto es que con que realmente camines y hagas un poco de meditación, de yoga, todo esto te ayudará a despejar emociones que te distraen. De hecho, no solamente esto, sino también puedes ayudarte a poner un límite de preocupación. Cada vez que intentes o que te empieces a cuestionar, a preguntar o simplemente a frustrar por algo, tienes que saber que si te pones un tiempo entre 10 y 15 minutos y después de esto cambias de actividad, te darás cuenta de lo efectivo que puede ser para ti. Utiliza técnicas de reconstrucción cognitiva. Cambia tu enfoque hacia pensamientos más racionales que te puedan ayudar a controlar las emociones intensas. Es muy importante también que mantengas un diario emocional, ya que el diario vale mucho. Escribir lo que sientes puede ayudarte a procesar tus emociones. Esto te dará una perspectiva más clara de tus patrones emocionales y te permitirá manejarlos de una manera mucho mejor, ya que se sabe que cuando uno escribe se desahoga muchísimo. Y es importante saber que el escribir te hace sentir que ves con mucha más claridad. Incluso es más, escribimos emociones que dejan de ser tan abrumadoras y por lo tanto vemos de otra manera y de una manera mucho más concreta la resolución de esto. Es importante también entender que tienes que hablar con alguien de confianza y compartir tus emociones con otras personas que puedan ser un alivio para ti. A veces simplemente expresar lo que sentimos nos ayuda a procesar mejor. Por lo tanto, no tienes que enfrentarte a ellas todo tú solo. Si ves realmente que no puedes, es verdad que tienes que buscar apoyo profesional. Y para eso están estos profesionales, para venir a ayudarte. Implementa estas estrategias de forma constante y te ayudará a reducir la tendencia de divagar emocionalmente y tener un mayor control sobre tus deseos y sobre tu vida. Si tomas conciencia de tus emociones y practicas el mindfulness, identificas lo que ésta te afecta, cuestiona tus pensamientos y por supuesto no dudes de buscar ayuda cuando lo necesites. Recuerda que no se trata de eliminar nuestras emociones, sino de aprender a gestionarlas mejor. Gracias por acompañarme en este episodio. Espero que estas estrategias les ayuden para la próxima vez que se sientan que están tomando un rumbo inesperado y quieran tomar el control de su vida. Como siempre les digo, acuérdense de que es importante que sepan que ustedes son importantes. Ustedes deben de amarse, quererse y respetarse incondicionalmente. Ustedes deben de entender que no hay nada más importante que ustedes. Que nadie más en la vida podrá realmente sustituirles. Gracias por los nuevos likes, por los nuevos suscriptores y espero poder verles pronto en el próximo podcast. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.